En el momento en el que deseamos ser más felices, ya no estamos contentos. Walter Landor. Haz hoy lo que debas hacer apasionadamente. Quién sabe, tal vez mañana llegue la muerte. Del Buda. Qué gracioso. Sé feliz en este momento, eso es suficiente. Cada momento es todo lo que necesitamos, no más. Madre Teresa. Buenos días, tardes y noches. Desde donde nos escuches, te lo agradecemos de corazón. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Clara? ¿Qué tal? Encantado de verte. Muy bien, muy bien. Muy bueno el tema anterior, ¿no? Sí. Tuvimos los libros, tuvimos a nuestras dos grandes compañeras. Un saludo para ellas. Muchas gracias por... Por su aportación. Exacto. Porque esas aportaciones dan calidad a nuestro programa. Y sabemos que nos están escuchando, que es lo bueno. Bueno, ¿qué han dicho en tu país? Hay mucha gente que me ha escrito, no escriben en las redes, pero me escriben directamente que les ha gustado, que estarán pendientes de la Filbo, que es en Bogotá y nosotros aquí también de la Feria del Libro. Estuve el sábado, el domingo. Muy bien, muy bien. Te feriaste. Pero muchísima gente. Te feriaste. Me ferié. Muy bien. Hay muchos autores muy buenos y, bueno, leer, no sé, el que le agrade. Hay que leer más, creo que debemos de leer más, entre los que yo me incluyo, porque me cuesta mucho, por falta de tiempo, por falta de lo que sea, por postergación, como dice mi podcast de la semana pasada, pero deberíamos, deberíamos de leer más, porque eso ayuda mucho a mover la mente. Yo creo que ese es uno de, bueno, por lo menos para mí es un propósito que tengo y es por lo menos leerme unos cinco o seis libros al año, pero que sean libros de calidad y gordos, de esos que te dejan pensando. Ya te los elijo yo, a ver si llegas a los seis. Ya voy en tres. Sí, pero sí, lo importante es, sobre todo, también saber de la fuente que nos nutrimos, libros de calidad, libros que, un buen aprendizaje o si es una novela, pues que sea una novela que llegue. Lo que te guste, realmente es que cada uno somos un mundo, ¿no? Así es. Hoy, como dice el título de este programa, el Mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, meditación, consiste en estar atento a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse o rechazar la experiencia. Eso es muy complicado, por todo el ruido que nos rodea, toda la distorsión, las carreras, la televisión, etc. Sí, pero bueno, esta práctica está basada en la meditación vipassana. Ver las cosas como son consiste en prestar atención desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y al ambiente, sin juzgar si son adecuados o no. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin preocuparse por los problemas, por sus causas y consecuencias, ni buscar soluciones. Mindfulness es un antiguo sinónimo en inglés de atención. Lleva a deducir las investigaciones a memoria del presente, que describe una de las siete facetas de la iluminación. En la actualidad, se vería como la conciencia que surge al prestar atención, con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar. Para un momento, en la actualidad, todo va muy deprisa y muchas veces vamos en piloto automático. Eso lo tenemos todos. El piloto automático no lo quitamos. Exacto. ¿Por qué la vida nos lleva así? Y pregunto yo, ¿alguna vez te ha pasado, José Miguel, que has llegado a un sitio y no sabes cómo? Muchísimas veces. Lo digo porque vamos en nuestro coche, autobús o caminando y has llegado a tu destino, como dice el GPS, y de pronto te das cuenta que no sabes cómo has llegado a ese lugar, sea al trabajo, a tu casa, al destino, que te vayas dirigiendo. Tenemos la cabeza en mil cosas, en mil historias. Estás comiendo y estás pensando dónde iré esta tarde o qué película vamos a ver esta noche. Exacto. Estás haciendo el cronograma del día, pero no paras. Es el piloto automático. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Bueno, sinceramente, sinceramente, en muchas ocasiones. Yo me leí el libro de Carol Hotel, no sé si lo he dicho bien, El poder de la hora, y he intentado muchísimas veces, intentado no, lo he conseguido, centrarme en el ahora. Y es fantástico, ¿no? La sensación que tienes de centrarte en lo que estás haciendo, sea comiendo, sea trabajando, sea lo que sea. Cuando te centras realmente en lo que estás haciendo, es una verdadera pasada. Pero siempre aparecen los ruidos externos. Sí, pero ahí es donde nos dice el mindfulness, que hay ejercicios como objetivos a desarrollar la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, lo que pensamos, lo que hacemos, y del mundo que nos rodea, así como de nuestras pautas y hábitos de comportamiento. Entonces, trata de dedicarle tiempo a experimentar tu entorno con tus sentidos, el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Por ejemplo, cuando comas un alimento favorito, la lechona, tómate tu tiempo para olerlo, saborearlo y disfrutarlo verdaderamente. Y aunque no sea tu favorito, Clara. Sí, es parar un poco y si es este momento de descanso, descansa. Y disfrútalo, disfruta lo que estás comiendo, aunque no te guste. Posiblemente, si te estás centrada en que no te gusta y estás pensando en otra cosa, no te va a gustar. Pero posiblemente, te centres en lo que estás haciendo. Estás comiendo una cosa que no te gusta, posiblemente descubras algo más. Descubras que no te gusta. Que te sigues sin gustar. No, que simplemente estás engullendo. Pan, 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 pan. Algunos ejercicios pueden producir hasta el cambio de la arquitectura del cerebro, aumento del hipocampo. Bueno, buscando y cavilando, he encontrado estos ejercicios. Y si quieres ponerlo en práctica, sería maravilloso para vosotros. Yo ya lo hice y pude entrar en una experiencia diferente ante un ataque de ansiedad, que suelen ser muy marcados en esta actualidad, ¿no? De movimientos rápidos, donde no paramos ni para comer, ni para pensar, ni para nada. Tómate unos minutos y hacerlos, si queréis. Ya verás que cambia un poco tu día a día. Unos minutos nada más. Exacto. Bueno, y nos dicen, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Siéntate primeramente cómodamente y cierra los ojos o suaviza la mirada. Lleva tu atención a la respiración. Observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. No tienes que cambiar tu respiración, solo notarla. Hacerte consciente de ella. A continuación, lleva tu atención a ti mismo. Pregúntate, ¿cómo me encuentro hoy? Esa frase de cómo me encuentro hoy, casi siempre queremos que nos las digan otras personas, pero no lo decimos. Pregúntate a ti mismo. Nos gusta analizarnos poco. Exacto. Observa si hay algún pensamiento, sentimiento o sensación física. De nuevo, no hay necesidad de cambiar nada, ni es tu intención pensar nada al respecto. Simplemente observa lo que sientes en este momento, sin juzgarlo. Por último, puedes preguntarte, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué puedo hacer por mí ahora o más tarde? Por ejemplo, después del trabajo. Si se te ocurre algo, también está bien. Así que respira hondo tres veces para concluir este registro consciente. Luego, vuelve al entorno tranquilamente, a tu ritmo. Súper importante. Busca una posición cómoda para empezar, porque posiblemente se te duerman las piernas, incomodidad. Entonces, para evitar eso, ya empieza con una posición que sea lo más cómodo posible. Sí, puedes hacerlo en cualquier momento del día. Nadie te está diciendo que pares tres horas para hacer más cómodos. No, no, piénsalo. Bueno, esta recomendación es dada por Psicología Moral y de Barcelona. Bueno, espero que te haya servido para algo. En este momento estés contigo mismo y estés un poco más relajado. Muchas veces vivir en el presente te quita la angustia del pasado y la ansiedad del futuro. Y muchas veces perdemos el contacto con la realidad y lo que es más grave, con nosotros mismos. Y sí que os digo, si lo probáis, os gusta como si no os gusta, déjanoslo saber, mándanos un audio o pon en observaciones. Deja tu opinión y nos cuentas cómo te ha ido. Tenemos también unos datos curiosos del Mindfulness. Una de las aplicaciones del Mindfulness se dirigió a preparar a los militares estadounidenses para minimizar los trastornos que sufren durante el combate y sus secuelas, como el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad o la depresión. Esto fue un entrenamiento mental basado en esta teoría del Mindfulness. Se enseña a los militares durante las semanas previas a un despliegue. Se han usado para entrenar a tropas que participaron en la guerra de Afganistán e Irak. El Mindfulness es una técnica que busca entrenar la mente para centrar la atención y redireccionar los pensamientos. Muchas personas la practican para reducir el estrés, mejorar la concentración o incrementar su bienestar emocional. También es recomendable para la atención cerebral, el riesgo de Alzheimer o cuidados para una persona que tenga esta enfermedad. Yo os adelanto que yo lo hago, lo hago cada mañana. ¿Qué es lo que hago? Yo proyecto mi día. Hago la meditación, cinco minutos, diez, no hace falta más. Me relajo y proyecto mi día, lo que tengo que hacer cada día y me funciona. ¿Os puedo asegurar que funciona? Sí, debes tener presente los aspectos cotidianos de la vida que son importantes y pasan desapercibidos, como los pensamientos o la respiración. Uno de los beneficios que tiene la conciencia plena es que ayuda a prestar la máxima atención a la realidad de las cosas. Por ejemplo, si estamos pasando un mal momento con alguien y nos cuesta aceptarlo, practicar el Mindfulness nos ayudará a ver las cosas como realmente son. El entrenamiento en Mindfulness genera un impacto notable en el sistema límbico, centro de las emociones del cerebro. En concreto, reduce la actividad en la amígdala, la región del cerebro que determina cuánto estrés experimentamos. Y esto es básico para modular nuestras respuestas de miedo. Asimismo, debemos pensar en nuestra salud mental y en reconocer que lo pasado ya no está y que el futuro ya vendrá con emociones o retos nuevos. Centrarnos en nuestro diario vivir, que es nuestro deber como seres humanos en este mundo que nos ha tocado y que es cambiante todos los días. Lo más importante es centrarnos en el ahora, en este momento, en lo que estamos haciendo. Pero eso es muy difícil ya que tenemos mil cosas en la cabeza. Exacto. Hay distintos objetivos del Mindfulness, que es que busca potenciar el enfoque, mientras que la meditación procura la relajación plena. Los diferentes beneficios es que la meditación beneficia la toma de decisiones. Por otra parte, el Mindfulness tiene que ver con la mejora del rendimiento y la resolución de conflictos. Para meditar es necesario concertar el momento del Mindfulness, puede ser en cualquier momento. Así como os decimos aquí, puedes tomarte dos minutos, respirar y decir dónde estoy, qué quiero, qué quiero hoy. Y tampoco es importante ni, a ver, la música siempre está claro que acompaña, pero un momento de estrés, te relajas, te vas a un sitio que estés solo, que puedas tener, que te puedas centrar contigo mismo y dejar fluir la mente, centrarte en el ahora. Exacto. Y es una de las mejores fuentes de toma de decisiones, porque muchas veces reaccionamos de forma agresiva, porque llevamos ese piloto automático y no sabemos cómo reaccionar a las situaciones. Así es. Y ahora sí, llegamos al final de este capítulo número 18. Vamos a seguir cavilando. Muchas gracias por escucharnos. Unos más que otros. Y sobre todo por vuestros mensajes. Esperamos nos hagas saber a través de las redes sociales, ya sabéis cuáles. Cuéntanos tus historias, opina y no te olvides de darle link, marca la campanita y si lo compartes, sabemos que... ¡Para, para! Respira, respira. ¿Alguna vez has cavilado con nosotros? Si tienes una pregunta o quieres participar con un mensaje de voz, envíanos un audio y entrarás a formar parte de este maravilloso grupo de caviladores. ¡Cavilando, cavilando! Llegaremos a algo. Si hay algún tema de tu interés, déjala en los comentarios. Cavilaremos y lo pondremos en marcha. Hasta la próxima semana. Besos y abrazos. Moltes gracias. ¡Hala, la valenciana! Recuerda, Nexus Radio. Chao. Besos. Vamos a meditar. Amm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!